Perfecto. Bueno, como estamos sobre la hora, una trancadera terrible, les comento, por lo de la cuarentena, yo creo, he llegado apenas al pilo. Bueno, comenzamos entonces la clase y vamos a hablar sobre una enfermedad muy común, muy corriente, especialmente en países como el nuestro. Se dice que países como Bolivia, pues tienen su prevalencia y su incidencia muy alta en base a patologías prevalentes y entre las patologías prevalentes se dice en esta época del año que serían las ciras y cuando estamos en verano o principios en otoño y en parte de verano son las edas, ¿no? Y junto con la desnutrición constituyen las tres patologías más importantes de países como el nuestro. En otros países, en países como Chile, Argentina o los del norte, ya la casuística cambia, o sea, la causa, digamos, de la incidencia más elevada cambia, ya son accidentes, metabólicas, heredos familiares y qué sé yo. Pero en cambio nosotros todavía continuamos con estas patologías prevalentes. Por lo tanto, la enfermedad diarreica se dice que es una enfermedad de la pobreza, que las malas condiciones higiénicas, de alimentación, la falta de recursos económicos, el tipo de población que tenemos, Bolivia con una cantidad de población indígena muy alta, se dice que un 60% de nuestra población es indígena y que la población indígena está asociada a pobreza, a falta de educación, a falta de condiciones básicas como el agua, el alcantarillado y municipios saludables. Entonces, lamentablemente vamos a todavía enfrentar, aunque en muchos hospitales y muchos lugares se dicen que no tenemos que ver diarreas, aunque no querramos, pero es parte de nuestra patología y tenemos que aprenderla. Por eso es que para mí es importante que este tema lo asumamos de una manera muy, muy puntual. Entonces, sabemos muy bien que este problema de la diarrea se va a presentar en determinado grupo etario. La población más afectada son los menores de cinco años y de estos, los más afectados son los menores de un año. ¿Por qué? Porque el menor de un año está en pleno proceso de, digamos, de tener la posibilidad de conseguir la inmunocompetencia frente a las patologías, por una parte. Por otro lado, las defensas que la madre le da, prácticamente durante la primera etapa de la lactancia, los seis meses, ocho, diez meses, es cuando baja y él por su propia cuenta con la alimentación complementaria va a empezar a, digamos, acumular de forma natural. Entonces, este es el momento en que el niño pues va a tener cierto tipo de riesgo frente a este tipo de patologías. Y sabemos muy bien que las enfermedades gastrointestinales, la mayoría de ellas son de tipo viral y la viral aprovecha pues la inmunodepresión, ¿no? Entonces, cuando nosotros diagnosticamos enfermedad diarreica aguda, la enfermedad diarreica aguda de por sí no es grave. ¿Qué es lo grave? Lo grave es la complicación de la EDA. ¿Y qué es la complicación? La deshidratación. ¿Por qué mueren los niños por la complicación de la diarrea? En un principio hablamos de deshidratación y luego podemos hablar de otros problemas como son las infecciones. Una sepsis secundaria a diarrea también es frecuente en los niños inmunodeprimidos. Una desnutrición después de la diarrea también se puede hablar como una especie de herencia de la diarrea. Niños que son mal alimentados, niños que quedan hipotróficos, niños que quedan pequeños. Se dice que se paga con talla la falta de alimento. Es una herencia que de verdad los bolivianos la llevamos y esto lo estamos viendo a diario, nada más con las noticias en deportes, por ejemplo, que siempre en Latinoamérica Bolivia está quedando en la saga, está quedando siempre marginado. Países como Argentina, Brasil, Chile, siempre tienen la posibilidad de ser líderes. ¿Por qué? Porque son un poco más desarrollados, son mejor alimentados, son mejor educados. Probablemente esa es una herencia, digamos, de nuestra desnutrición. ¿Por qué? Pues esto ya más adelante seguramente vamos a ir viendo y vamos a ir analizando. Entonces, de acuerdo a la epidemiología, nosotros habíamos comenzado y esto, la tasa de mortalidad de 49 ha disminuido. Ha disminuido y actualmente estamos hablando de una tasa de mortalidad aproximadamente de 19 a 20. Pero de todas maneras sigue siendo la más alta de Latinoamérica. Junto con Haití, todavía Bolivia sufre esos niveles altísimos de diarrea, ¿ya? Y junto con Haití vamos a ser los que lideramos la tabla de Latinoamérica. Lamentablemente estamos a la par de Haití. No hay ningún otro país que se nos asemeje, ni siquiera los países centroamericanos que tanto problema político, económico tienen. ¿Cuál es el problema de Bolivia entonces? Se cree que es la falta de educación y la población indígena, que no se adapta a nuestras nuevas condiciones de vida, al siglo XX, XXI más bien, a la globalización. Y que todavía las prácticas ancestrales han impedido que, digamos, asumamos un rol distinto. ¿Qué dice la OMS frente a lo que es la enfermedad diarrea aguda? Se habla de diarrea cuando se presentan tres o más deposiciones de consistencia disminuida en 24 horas. ¿Y qué cantidad de heces vamos a tener la posibilidad de distinguir en este tipo de niños? Más de 10 gramos por kilogramo en 24 horas. Esa es más o menos el parámetro que se toma en cuenta de acuerdo a la OPS-11. Entonces, cuando la madre viene al hospital y cuando consulta por diarrea, casi siempre la defina bien. ¿Qué dice? Está haciendo caquita agua, dice. O está haciendo caquita con disentería, nos avisa. Pero excepto en la edad neonatal. ¿Por qué en la edad neonatal? Porque en la primera semana del recién nacido vamos a tener deposiciones semilíquidas. A veces hasta con un poco de moco. No con sangre, con un poco de moco. Pero son un poco líquidas y son abundantes. Se llama la diarrea transicional del recién nacido. Esto no es patológico. Esto es el momento en que se produce, digamos, la funcionalización del tubo digestivo. Después de la entrada del calostro, o sea, de la alimentación con calostro, el niño va a eliminar meconio. Va a haber una limpieza intensiva del tubo digestivo. Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a funcionalizar el sistema digestivo con la producción de microvelocidades en los enterocitos. Entonces, ahí se va a producir un fenómeno como de adaptación, un fenómeno como de funcionalización. La función hacia el órgano, dice. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que el niño empieza a recibir alimento y el niño empieza a ver su camino. ¿Por dónde va a ir ese alimento? Y empieza a limpiar el intestino. Elimina el meconio. Lo hidrata, ¿no? Y aparte de ello, lo pone listo para recibir el alimento posterior que va a ser la leche materna. Entonces, cuando nosotros tenemos diarrea, cuadro diarrenco, vamos a hablar de causas infecciosas y no infecciosas. Ya mencionábamos, la causa infecciosa conocidísima por todos. La causa infecciosa más importante es la viral. Y dentro de la causa viral, ¿cuál va a ser el virus más comprometido o más involucrado? Sería el rotavirus. ¿Qué es el rotavirus? Es una infección viral que comienza con un problema respiratorio agudo en el niño. Es decir, el niño tiene como gripecita, pero inmediatamente va a empezar a tener deposiciones líquidas. Y al tener estas deposiciones líquidas, ¿qué va a pasar? Va a haber las dos situaciones. Problema respiratorio y problema de diarrea acuosa, abundante. ¿Y qué es lo que va a conducir o a qué consecuencias nos va a llevar esto a una deshidratación? La causa viral es la que más rápidamente lleva a deshidratación en el niño. Y si nosotros no podemos identificar y hacer el tratamiento precoz, es posible que tengamos elevados niveles de morbilidad y de mortalidad. Entonces, el rotavirus, no se olviden, es un cuadro que va a producir aproximadamente en el 65% de la causa infecciosa va a ser producido por rotavirus. ¿Y cómo se va a presentar el rotavirus? Se va a presentar con un compromiso no solo gastrointestinal, sino también respiratorio. Va a tener fiebre, gripe y deposiciones líquidas. Esa va a ser la manera de presentarse. Y la incidencia es de 65% de todas las diarreas. Está producido por el rotavirus. Luego vamos a tener la forma bacteriana. Esto como un recordatorio. La forma bacteriana, ¿cuál va a ser su representante más importante? El más importante va a ser el coli. El coli que va a tener cinco serotipos. Entre los serotipos más importantes del coli vamos a tener la forma toxigénica. La forma toxigénica se parece mucho al virus, o sea, al rotavirus. Va a tener también deposiciones acuosas, abundantes y va a producir deshidratación importante. Luego vamos a tener la forma patogénica. La forma patogénica tiende a ser un intermedio entre lo que es la forma toxigénica y la forma invasiva. Entonces puede virar, ya sea a una forma toxigénica o a una forma invasiva. Entonces, la forma patogénica va a tener ya una característica clínica de ser el niño ya va a tener más de dos semanas de diarrea y se va a instalar la infección por coli, pero en su forma patogénica. Y posteriormente de la patogénica vamos a tener la forma invasiva. ¿Qué tipo de diarrea va a tener acá? La diarrea en la patogénica, la diarrea ya no va a ser tan líquida, va a ser, como les digo, transicional, o sea, entre la forma toxigénica y la invasiva. Y la invasiva, ¿cómo va a ser la diarrea? La diarrea va a ser bicentérica, va a tener moco y sangre. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hay una infección por coli invasiva? Va a producir ya compromiso en invasión de la mucosa intestinal. Va a haber lesión de la mucosa, va a haber lesión de los enterocitos y va a producir las lesiones en sacavocados de toda la mucosa intestinal. Y acá y con esta bacteria podemos tener la posibilidad de pensar en una infección, una infección, un estado toxinfeccioso del paciente. Inclusive la sepsis se puede producir por este mecanismo, producido por la forma invasiva del coli. Luego vamos a tener otra forma, otra forma que se parece a la diarrea alérgica y es la agregativa o adhesiva. Esta forma de diarrea va bastante y está asociado a fenómenos de alergia alimentaria. Y finalmente vamos a tener el síndrome urémico hemolítico. Es otra forma de coli que va a producir con depresión y que se va a dar con un compromiso renal. Un compromiso renal que va a producir además lesiones hematológicas. Esto ya es un problema bastante grave, un síndrome urémico hemolítico va a producir la forma bacteriana del coli. Bueno, aparte de estos, entonces volvemos a recapitular. Una tenemos la viral. Dentro de la viral, perdón, me olvidaba avisarles que hay otro tipo de virus. Entre los otros tipos de virus están el enterovirus, el adenovirus, el norqual, el mongomeri. Pero los otros no tienen tanta importancia como el rotavirus. Y en la bacteriana entonces ya hemos visto que es el coli con sus cinco serotipos, que es importante diferenciarlos uno del otro. ¿Por qué es importante? Porque la forma clínica de presentación me va a dar el pronóstico. ¿Ya? ¿Qué otras bacterias van a producir, o sea, diarrea? Vamos a tener entre los más importantes el Campylobaster yeyuni. ¿Qué es el Campylobaster yeyuni? Es una bacteria también que va a tener una característica de ubicación a nivel, más que todo, si bien va a estar en el intestino delgado, pero también se va a producir a nivel del intestino grueso. ¿Y qué es lo que va a producir? Cuadro clínico semejante al de una apendicitis, dolor abdominal con el punto apendicular positivo. De posiciones líquidas con dolor apendicular y muy, muy similar a una apendicitis. ¿Cuál es la diferencia? Que en la apendicitis no hay diarrea, pero el dolor va a ser muy similar. Entonces tenemos por Campylobaster yeyuni. ¿Qué otra bacteria vamos a tener? La salmonella. La salmonella con 50 serotipos y que están asociados a problemas de aves. ¿Qué tipo de serotipos va a tener? El pollo. El tomado de las aves. Son como 50 serotipos, que son las formas de salmonella. Pero no confundamos con la salmonella tifi. Es la salmonella paratifi. Como les digo, 50 serotipos se van a comprometer. ¿Qué otra forma bacteriana vamos a ver? La jefsinia enterocolítica también produce diarrea. Entonces, se fijan, son varias bacterias que van a producir diarrea. Bien, vamos a ver la parasitosis, la forma parasitaria de la diarrea. Tres parásitos representantes de las parasitosis van a producir diarrea. ¿Cuál es la primera causa de diarrea? La yardia. ¿Qué es lo que va a pasar con la yardia? La yardia se encuentra en la primera porción del intestino delgado. ¿Cuál va a ser su cántica? Ustedes vieron que hemos hablado con la clase de parasitosis de la yardia y esta va a tener competencia por la absorción de alimentos en la primera porción del intestino delgado. Y aparte de deposiciones líquidas, blanquecinas, con abundante grasa. ¿Por qué? Por la mala absorción que va a producir. Va a producir desnutrición asociada, mala absorción asociada. Aparte de ella, también en la parasitosis, se le habíamos hablado, también vamos a tener el estronjiloides estercorales. Es el otro parásito que va a producir diarrea. Igual que la yardia va a tener también fenómenos de mala absorción intestinal. Y finalmente tenemos la ameba. En la parasitosis, importante que va a producir la ameba, que también hemos hablado en la clase de parasitosis, se va a encontrar en el intestino grueso. Y allá, ¿qué va a producir? Va a producir, vamos a encontrar nosotros las úlceras en botón de camisa. ¿Qué tipo de lesiones? Lesiones en sacavocados también, abundante sangre, abundante moco. Hay destrucción de la mucosa. En otros países como México, se produce la amebiasis fulminante y muerte. Gracias a Dios, en Bolivia, el ataque no es tan fuerte, no produce muerte en los niños. Y especialmente, o sea, en adultos, menos en niños. Y luego, vamos a tener la diarrea parenteral. ¿Por qué se llama parenteral? Se llama parenteral porque otras infecciones de otros sistemas, aparte del gastrointestinal, están asociados a diarrea. Por ejemplo, un niño que tiene otitis, una otitis severa, se acompaña de deposiciones líquidas. ¿Por qué? Pensamos que son las toxinas de la infección del streptococco que puede provocar algún tipo de compromiso. No hay exactamente una causa muy conocida, pero se asocia a diarrea. Una infección urinaria también va a producir diarrea. Entonces, tampoco descarten ustedes la posibilidad de que cuando hay diarrea que no tiene una causa enteral, puede ser otro sistema el que está influyendo para que se produzca la diarrea. Ahora, entre la no infecciosa, los alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? Hemos hablado en parasitosis también y también en alguna otra clase han debido ustedes a escuchar que cuando hay alimentos con hiperosmolaridad, ¿qué es lo que va a pasar? El niño empieza a tener diarrea y empieza a enfermarse, empieza a vomitar. Por ejemplo, cuando un niño, ahora, bueno, ahorita no hay muchos de estos ejemplos de decir, se fue a un cumpleaños, en el cumpleaños el niño siempre es muy traviesito, come todo lo que le dan. Come gelatina, yogur, torta, pasteles, dulces, chocolates, qué sé yo. Ha comido tal cantidad de alimento que llega a la casa y el niño empieza a tener diarrea. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido una cantidad de alimento que produce una hiperosmolaridad y nuestro intestino está diseñado y acostumbrado para recibir alimentos que sean isoosmolares con el plasma. Por lo tanto, cuando hay una hiperosmolaridad, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber acumulación de líquidos, va a poder, va a deshidratar al niño y va a producir una diarrea. ¿Para qué? En el afán de eliminar ese alimento hiperosmolar. Por ejemplo, ha tomado Coca-Cola, la Coca-Cola tiene 500 de osmolaridad. Toma Coca-Cola y entonces para que se equilibren las osmolaridades, entonces seca al organismo del líquido que tiene. ¿Para qué? Para diluir la Coca-Cola y ser eliminada. Entonces, es bien importante que sepamos eso, que los alimentos hiperosmolares pueden provocar diarrea. Una endocrinopatía. Hay patologías severas que alteran todo lo que se refiere a las microvellosidades, a los enterocitos que están en la primera porción del intestino delgado. Las intolerancias, por ejemplo, hay falta de lactasa, por ejemplo. Cuando hay una falta de esta enzima, entonces, ¿qué va a haber? Intolerancia a la lactosa. Ahora, la administración de antibióticos en los niños. Cuando nosotros le damos antibiótico, el niño empieza a tener diarrea. ¿Por qué? También por la hiperosmolaridad y también por la presencia de sustancias químicas que a veces no son muy conocidas, ¿no? Entonces, como un recordatorio, hemos hecho rapidito esto, porque esta no es la parte del tema importante, simplemente para que nosotros asumamos cómo vamos a ver una diarrea. Para no recordar y no reiterar esto, las causas de la diarrea. Ya mencionábamos a un principio las bajas condiciones de vida, la carencia de agua potable, ausencia o deficiencia de sistemas de eliminación discretas que ya habíamos visto, el hacinamiento, la inadecuada manipulación de alimentos, la falta de educación y el mal uso de antibióticos. Todo esto ya lo hemos estado indicando anteriormente. Y bueno, y ese dato que es tan importante, ¿no? Y que nosotros no debemos desconocer y tenemos que asumirlo. Y a veces nosotros cerramos los ojos a la realidad. Bolivia, país pobre, es el país que más cantidad de indígenas tiene en Latinoamérica. Tiene 60% aproximadamente de población indígena. Por lo tanto, la población indígena está asociada a pobreza. ¿Por qué? Porque las áreas rurales no son objeto, digamos, de mejoras, de progreso, de municipios saludables. La cultura misma ha hecho que nuestra población se estanque, que no quiera, digamos, avanzar. Tenemos una cultura muy estoica. La cultura incaica me parece que un poco se ha encerrado en su propio mundo y no logra avanzar un paso. Otras culturas ya han avanzado. O, finalmente, ¿qué ha hecho Chile? ¿Qué ha hecho Argentina? Ha eliminado a la raza indígena Chile. Argentina también ha tratado de eliminar a toda la raza indígena. Brasil también tiene mucha raza amazónica, que son otras las patologías. Como bien mencionaba, por ejemplo, este presidente argentino decía que ellos han llegado en barco, dice, de Europa. Y que la población de Brasil ha salido de la selva, dice, y la población mexicana ha salido de los indios, dice, ¿no? Así nos trata. A Bolivia ni nos menciona, pero más o menos somos parecidos a México, ¿no? México, ¿por qué? México con 180 millones de habitantes, 10% de población indígena tiene. Pero piensen, 180 millones, el 10%, ¿cuánto es? Aproximadamente 18 millones, ¿ya? Y nosotros, 10 millones de habitantes, 60% de indígenas, ¿cuántos somos? 6 millones de habitantes. Entonces, más o menos es una relación simplemente aritmética que vamos a poder calcular. Pero si nosotros no analizamos de esta forma, no vamos a entender. Por eso es que a veces nosotros vivimos en burbujas, ¿no? En pompas de jabón. Pensamos que nuestro mundo es el que ocurre en todas partes. No. Tenemos que abrirnos nuestros ojos a una realidad de todo nuestro país. Bien. Para un poco ver qué es lo que pasa con una diarrea. Y hemos visto estos cuadritos que se refieren a los ciclovitales de los parásitos y de las bacterias. Si ustedes se fijan en este cuadro de la derecha, vamos a ver que el mecanismo ano, mano, boca es el que va a persistir. Entonces, ¿dónde comienza? Comienza en la boca, ingresando con los alimentos. Ingresa allá, pasa por todo el sistema digestivo, entra al estómago, entra por el intestino delgado, luego termina por el intestino grueso y se elimina por las heces. En la eliminación de heces va a estar en contacto con el medio ambiente. O bien vamos a nosotros tener la posibilidad de que el agua que consumimos cuando no es potable, podemos consumirla contaminada. Y el niño que no se lava las manos y ahorita con la pandemia. Entonces, esto está tardando de hacerse una especie de educación y como rutina. Nuestra población no entiende todavía estos riesgos. Cuando se les dice tápense la boca, lávense las manos, nos miran feo. Porque hay una costumbre dentro de la cultura incaica. Dice que la gente del campo se baña al nacer y se baña al morir. Ellos dicen que si se bañan diario son débiles porque su piel es muy transparente y débil. Y por lo tanto ellos no tienen la costumbre de lavarse. Y menos de utilizar ningún medio higiénico para ir al baño. Y luego las condiciones de la alimentación que van a producir nuevamente todo lo que es el círculo vicioso. El círculo vicioso de la diarrea. De la misma forma, esto es de virus y bacterias y esto es de parásitos. Igual. Vamos a tener también el círculo desde la boca, todo el sistema gastrointestinal. Desde el intestino delgado, el grueso va a ir al medio ambiente. Va a salir en forma de huevos que se van a dividir. Luego van a ingresar de nuevo con los alimentos. Y van a haber diversas formas. Larvas, quistes. Que van a tener la posibilidad de evolucionar. Ya hemos dicho la etiología para no repetir el rotavirus. Ya no vamos a volver a hablar. ¿Cómo entran? No toditos son. No hay una cosa distinta por la que entran. Son agua y alimentos contaminados. Cualquiera de ellos. ¿No? Toditos. Ahora, para la clasificación, para la forma de la diarrea o la clasificación, vamos a tener de acuerdo al tiempo. O sea, vamos a tener una diarrea aguda cuando es menor de 7 días. Que puede durar hasta 14. La persistente de 14 a 21. Y la crónica más de 21. Entonces, esa es la forma de clasificar por el tiempo la diarrea. Ahora, para un poco entender qué es lo que pasa en el intestino, es importante saber cómo está constituido nuestro intestino. Ustedes saben muy bien que existen estos pliegues en el intestino. ¿No es cierto? Unos que entran hasta el fondo, se doblan, vuelven a subir otra vez. Esto se llama pliegue de Kering. Pliegue de Kering. ¿No es cierto? ¿Ya? Y así está formada nuestra mucosa intestinal. Esa es la forma. Y si ustedes se fijan en la parte interna, ya estaríamos hablando de los enterocitos y las microvelocidades. Entonces, para ver esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta formación anatómica? Vamos a encontrar una formación anatómica que está en la parte más superior. ¿Qué se llama esta parte? Se llama la cúspide. Cúspide se llama. Se llama cripta. ¿Ya? Cúspide y cripta. Y acá, en medio, en medio de todo esto, está todos los vasos, el paquete vascular, la muscular y la mucosa. ¿Ya? Y en todo esto, tapizando, digamos esto, están los enterocitos. Es un tapiz de enterocitos. Y si analizamos qué tipo de enterocitos están, estos son enterocitos que desde esta parte, más o menos, van a ser enterocitos cilíndricos. Cilíndricos. Y desde esta parte, desde la parte media, más o menos, van a ser los enterocitos cúbicos. Cúbicos son estos. Y de acá, cilíndricos. ¿Cuál es la característica del cilíndrico? Que va a tener microvelocidades. Microvelocidades. ¿Y qué ventaja o qué objetivo va a tener la anatomía del intestino para que tengan con las microvelocidades? ¿Qué pasa con la microvelocidad? La microvelocidad aumenta la superficie de absorción. Aquí vemos. ¿Ya? Cada enterocito, cada enterocito, tiene aproximadamente 400 microvelocidades. Pero estos no se encuentran en todo. Si no se encuentran desde esta parte, desde la parte media hasta arriba. Y en la parte baja se encuentran, como les decía. Perdón. A ver, vamos a. Se van a encontrar las microvelocidades. Y estas microvelocidades van a estar en la parte más superior, o sea, en la cúspide. ¿Cómo va a actuar la microvelocidad? La microvelocidad va a presentarse o se va a generar cada tres horas. ¿Con qué se relaciona? Con la posibilidad de que el niño consuma alimento. O sea, cada que el niño consume alimento, se producen las microvelocidades. Y luego se eliminan una vez que ha absorbido, una vez que ha dado todo su arsenal, digamos, de funcionamiento. Entonces, termina de, digamos, de tomar leche el niño y se elimina en forma de heces. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja de la microvelocidad? La microvelocidad tiene tres objetivos. La microvelocidad está conformada de tres elementos nutricionales. Una capa de proteína, una capa de grasa y otra de proteína. Entonces, si yo veo, son tres capas. Dos de proteína afuera y adentro está la grasa. Y esto tiene un nombre y se llama glicocalis. ¿Y cuál va a ser la función del glicocalis? La función del glicocalis va a ser inmuno, inmunológica. ¿Por qué? Porque la proteína que tiene le da esa función inmunológica importante del intestino. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser la función de la proteína a nivel de la microvelocidad? Va a ser de defensa, va a ser bacteriolítica, va a proteger al niño de cualquier infección que venga por el alimento y va a amamantar a la bacteria que ingrese. Entonces, es una función bacteriolítica. ¿Cuál va a ser su otra función? Va a ser inmunológica, porque está llena de inmunoglobulina. ¿Y cuál va a ser la tercera función? Va a ser la enzimática. Ahí está la lactasa, en esa capa está la lactasa. Entonces, el glicocalis que está en esta parte, va a tener esas funciones. Y por lo tanto, se dan cuenta la importancia que tiene el hecho de que un niño recibe lactancia materna. Si le da lactancia materna a la madre, entonces cada vez le está dando mayor cantidad de insumos para que produzca el glicocalis y para producir las microvelocidades. Entonces, esto vamos a mirar, mire cómo se ve un intestino y tal, y ahí están esos pliegues que les he dicho. En cada uno de ellos se van a encontrar las microvelocidades. Ahora, aquí vemos una célula, un enterocito esquemático. Dos enterocitos unidos y acá esta zona se llama desmosoma. Entonces, el líquido entra por acá, ¿ya? Y luego pasa al espacio intercelular donde se produce el recambio de líquidos, importante, ¿no? Con todo lo que son líquidos y electrolitos. Ahora, ¿qué pasa con esta microvelocidad? O más bien con estos enterocitos. Los enterocitos tienen un tiempo de vida. Ya les decía, la microvelocidad tiene un tiempo de vida de tres horas. En cambio, el enterocito, esta célula, dura 14 días. Por lo tanto, cuando hay una infección a nivel intestinal, dura de 7 a 14 días hasta que se cambie el enterocito. Cuando muere un enterocito, ¿qué hace la madre? Cuando muere un enterocito acá arriba, la mamá se entera. Es decir, a esto también se llama enterocitos madre y a esto otro se llama enterocitos hijo. Cuando muere un enterocito acá arriba, el hijo, la mamá, ¿qué hace? Se desespera y lanza otro enterocito. Y digamos, han muerto muchos, muchos enterocitos, ¿no? O muchos de esta zona. Entonces, ¿qué hace la mamá? Manda enterocitos. Pero como son inmaduros, ¿cuál va a ser su función de estas células cúbicas? Secreción. Y estos son de absorción. Entonces, lanza y lo tapiza con células secretoras. Por lo tanto, a un principio, cuando hay una infección, tenemos que esperar de 7 a 14 días hasta que se refuncionalice el intestino. ¿Ya? Aquí está una imagen mucho más bonita de lo que les he explicado. Entonces, esta es la imagen del tapiz de enterocitos. En la parte de abajo son cúbicas o cuadradas y más arriba son cilíndricas. Y desde acá comienzan las microvelocidades, miren. Empieza la microvelocidad y acá se llena la microvelocidad. Y esa es la característica para una buena absorción. Si viene una infección viral, entonces lo aplana todas las microvelocidades porque el virus no mata. Lo que va a hacer es interferir la función. Digamos, se pone como un plástico acá encima. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el intestino? Como hay un plástico, le desfuncionaliza. Ya no va a absorber este enterocito. ¿Por qué? Porque no le permite que nazcan microvelocidades. Y por lo tanto, estos, al desfuncionalizarse, van a quedar inservibles. Por lo tanto, si se han quedado inservibles, la madre, el enterocito madre va a lanzar células nuevas. Y sus células nuevas, pero son cúbicas, como les digo. Y su función va a ser de secreción. Y por lo tanto, va a aumentar la cantidad de líquidos. Acabo de aumentar líquidos, acabo de aumentar líquidos y va a haber una diarrea acuosa. Esa es la explicación de una diarrea en una situación viral. Ahora, si es bacteriana, ¿qué es la bacteria? La bacteria no va a matar solo las microvelocidades. La bacteria va a matar el enterocito, la musculares mucosa, los vasos sanguíneos, todo. Y toda esta zona va a quedar en descomposición, es decir, con necrosis. Y va a producir una infección, no sé, que se dé un antibiótico y se resuelve el problema, hasta que regenere todo lo que es la microvelocidad, es decir, todo lo que es la función intestinal. Ahora, para hacer un esquema de todo lo que es la fisiología intestinal, vamos a ver que todo comienza en la boca. Comienza en la boca, pasa por el esófago, pasa por el estómago, viene al intestino delgado y termina en el intestino grueso y termina en el recto. Aproximadamente, ¿qué cantidad de líquido llega acá? Uno por ciento, 100 ml. La cantidad de líquido que pasa desde la boca al recto son de 7 a 9 litros. Y la extensión de intestino desde la boca al recto son de 7 a 9 metros. Y por lo tanto, por este sitio, todos los días pasan de 7 a 9 litros. Pero lo que consumimos líquidos nosotros son de 2 a 3 litros o de 1.5 a 2 o 2, 2 y medio. Solamente ingresa 2.5. ¿Y de dónde vienen todos los otros líquidos? Vienen de los órganos de secreción interno. Viene del páncreas, viene del estómago, viene de los líquidos intestinales, los líquidos no solamente intestino delgado, sino grueso, del hígado, ¿no? Entonces, todo eso y todo eso va a sumar 7 a 9 litros. Y esa va a ser la cantidad de líquidos que va a manejar diariamente el sistema digestivo. Pero aparte del sistema digestivo, hay otros sistemas que funcionan acá y que coadyuvan. Entre los sistemas que coadyuva está el sistema nervioso central. Se dice que el estómago es otro corazón del ser humano, ¿no? Y que tiene su propio corazón acá en el estómago. Y por lo tanto, el sistema nervioso como un sistema autónomo trabaja. Entonces, cuando tiene hambre, el sistema nervioso lleva el mensaje al cerebro. Cuando pasa, cuando le duele, igual. Dice que acá mismo independientemente funciona todo eso. ¿Qué otro sistema va a funcionar? El muscular. Porque a nivel, alrededor de esto hay la muscular mucosa. ¿Qué otro sistema va a funcionar? El endócrino. Con todos los órganos de secreción interna que van a intervenir. Y finalmente intervienen también las, ¿cómo se llama? Las bacterias, las saprófitas. ¿No? O sea, claro, las bacterias saprófitas que van a coadyuvar en el funcionamiento intestinal. Ahora, ¿qué cantidades de líquidos vamos a manejar? Como ya les decía, la saliva produce un litro. El jugo gástrico, dos litros. La bilis, un litro. El jugo pancrático, dos litros. El jugo gastrointestinal, un litro. En total, siete a nueve litros. Y para que ustedes vean más o menos el funcionamiento, acá tenemos todo una. Ya es un poquito más específico, con mayor detalle. Como tenemos un tiempo limitado, no vamos a poder describir en forma mucho más específica. Bien, entonces, una vez que hemos dado un resumen de toda esta parte, ¿qué es la enfermedad diarrea? Entonces, ¿cómo se define la enfermedad diarrea? ¿Cómo se define la diarrea? Se define como un aumento en la frecuencia y con contenido líquido y de volumen, ¿no? Y disminución en la consistencia, ¿ya? Y se clasifica en una forma fisiopatológica, etiológica y cronológica. ¿Cuál es la consecuencia de una diarrea? Ya hemos dicho, una deshidratación. Pero se puede acompañar esta deshidratación de acidosis y de una eliminación de potasio exagerado. ¿Y qué va a pasar acá? Va a haber eliminación de agua y electrolitos. En la acidosis va a haber eliminación de bicarbonato. Y en la hipopotasía, eliminación de potasio. Cuando hablamos de la clasificación fisiopatológica, vamos a ver que puede haber una diarrea asmótica. Ya les dije por qué. Cuando es un niño que consume alimentos hiperosmolares y va a producir una diarrea osmótica. La diarrea secretora también se puede producir cuando hay una infección viral, ¿no? Eliminación de las microvelocidades aumenta la secreción. Y por lo tanto es una diarrea secretora. Y la exudativa se produce ya cuando hay infección en la diarrea invasiva, ¿no? Por el coli invasivo. Y esto también un poco ya lo hemos descrito, ya no vamos. Ah, sí. Esto para saber que hay dos tipos de diarrea. Una diarrea acuosa y una diarrea con sangre. En la acuosa podemos hablar que la causa de la diarrea acuosa es la causa secretora o la osmótica. En la secretora vamos a tener al vibrio cólera, al cólito oxigénico, al vibrio no colérico y a la chiguela. En la osmótica, virus, todos los virus, parásitos también, laxantes y purgantes, disalimentación, las bacterias como la agregativa, las agregativas. Cuando tiene forma, digamos, sanguinolenta, que tiene sangre, puede ser invasiva o no invasiva. La forma invasiva, ¿quién le va a dar ese tipo de diarrea? La chiguela y la coli invasiva, la salmonella no tifoídica, campilobaste, rieyuni, recuerdan que les hablé, y la yersinia. Y la no invasiva, la coli hemorrágica, de las dos formas, y el crostridium difícil y la patogénica también. Podemos usar fármacos como antibióticos, antiespasmódicos y otros. No quiero redundar en esto porque no está indicado, al contrario, está proscrita. El uso de estos medicamentos. En diarrea no es recomendable usar medicamentos, ¿no? Se puede usar antimicrobianos también. Por ejemplo, en caso de shigelosis, podemos usar el cotrimoxazol y la ampicilina. Puede ser una alternativa. En la meba, utilizamos el metronidazol, como ya habíamos hablado. Metronidazol, pero a 50 milígramos, no 30. 50 milígramos en tres dosis, de 7 a 10 días. En la yardiasis, el metronidazol a 30. Y en el cólera, el cotrimoxazol y ciclina. ¿Ya? Ahora, esta enfermedad diarreca, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es diagnosticar. Pero para diagnosticar tenemos que hacer una forma clínica. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Vamos a tener en cuenta la anamnesis. Vamos a preguntar a la madre qué le está pasando al niño, cuándo comenzó la diarrea, cómo lo ve a su niño, qué características tiene, ¿no? Vamos a ver si el niño tiene llanto con lágrimas, si el niño está deshidratado, si el niño está irritable. Y aparte del cuadro clínico que la madre nos va a presentar y nos va a decir, está con diarrea y vómitos y además tiene la boca seca y los ojos hundidos, nosotros vamos a pedir otros exámenes complementarios. Dentro de ello, el copro parasitológico. ¿Para qué? Para que con el copro parasitológico descartemos diarrea como la yardia, el estrongiloides y la ameba para detectar parásitos. Otros parásitos no van a provocar diarrea. Luego, si yo tengo una diarrea disentérica, entonces sí es importante que yo haga citología de moco fecal. ¿A qué se refiere cuando digo citología de moco fecal? Cuando la niña o el niño tiene deposiciones con sangre, voy a agarrar un poco de esa cantidad de heces y voy a determinar qué cantidad de leucocitos tiene. Si hay leucocitos, voy a hacer un recuento. Si ese recuento van a ser la mayoría polimorfonucleares, voy a decir, tiene causa bacteriana. Pero si la mayoría son mononucleares, voy a decir, tiene causa parasitaria. Para eso me sirve. Y en base a eso, en lo de causa bacteriana, yo voy a pedir coprocultivo, porque no puedo pedir en todos. Solo voy a pedir en los que sí tienen la probabilidad de que tenga una infección bacteriana. ¿Ya? Ahora, ya hemos dicho que la complicación más importante de las deposiciones líquidas de la enfermedad diarrea es la deshidratación. Y por lo tanto, vamos a hacer un resumen y una síntesis muy rápida sobre generalidades, fisiología, su clínica y evaluación y el manejo y tratamiento, que es lo más importante ahorita que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros de una deshidratación en un niño? Que los niños se pueden deshidratar más fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos, como están en contacto con él, no tienen cuidado, digamos, de meter todo a la boquita. Desde los seis meses, el niño que ya percibe alimentos dulces y salados, él quiere probarlo todo y todo lo mete a la boquita. Pero él no mide que esté limpio o esté sucio. Entonces, ahí se contamina el niño. Esa es la causa más frecuente de diarrea. Otras patologías que se asocian a diarrea, hemos dicho las parenterales, la infección urinaria, la otitis, ¿no? También puede haber. Y luego, que el niño sufre mayor cantidad de agua y electrolitos que los adultos. Un adulto, por ejemplo, puede hacer huelga de hambre de 24 horas y no le pasa nada, no se muere. Pero a un niño menor de un año, a ver, ténganlo más de tres horas sin agua, el niño se muere por deshidratación. Porque el niño no tolera que no le den agua más de tres horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de líquido a nivel proporcional el niño. El niño tiene 70% de líquido en su organismo. En cambio, el adulto tiene 60% de líquido. Ese 10% le da la hidrovulnerabilidad al niño. Y ese 10% le da la posibilidad de protegerse al adulto, ¿ya? Entonces, son 10% de diferencia en cantidad de líquido, en su composición de líquido. Ahora, los niños, si tienen un año, por ejemplo, o menos de un año, no van a irse a la pila a tomar agua o comprarse un refresco o a tomar un mate, ¿no? No, están esperando que la mamá o alguien que entienda del problema adivine qué quiere y le dé agua. Entonces, él tampoco se va a poder curar por su propia cuenta, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay pérdida de líquidos y electrolíticos, hemos dicho que se llama deshidratación. ¿Y por qué sobreviene la diarrea? Ya hemos dicho, porque hay un aumento de la secreción intestinal cuando es un proceso viral. No hay destrucción en la inflamación de la mucosa, simplemente hay interferencia. ¿Qué ha hecho? Que las microvelocidades se desfuncionalicen y no se produce la absorción como debería producirse, ¿no? Y luego, la otra causa que es la bacteriana, que es por inflamación y por daño de la mucosa. Entonces, esas son las dos causas más importantes. A consecuencia de estas dos situaciones, ¿qué es lo que sucede? Que hay disminución de la absorción, claro, si no hay microvelocidad, ¿cómo se va a absorber? Y por lo tanto, hay un aumento de la secreción, hemos dicho también hace rato, ¿no es cierto? Y quedan en la luz substancias no absorbidas. Dentro de ella está el sodio, la glucosa y algunos otros electrolitos que aumentan la hiperrosmolaridad. Y esto atrae al agua, digamos, a nivel intestinal. Eso hace que se acumule cantidad de agua hipoosmolar y se elimine en forma de diarrea. Esa es la causa, esa es la fisiopatología de la diarrea. Ahora, cuando hay deshidratación, ¿qué va a pasar en el organismo? A nivel del organismo, lógico, si yo elimino agua, mi circulación pues va a estar alterada. Va a haber hipotensión. ¿Qué pasa con el riñón? Hipofunción renal porque no hay mucho líquido que esté yendo al riñón. ¿Y cómo va a ser el balance? El balance pues va a ser el metabólico, va a haber hipoosmolaridad. Y por lo tanto, después de haber afectado todos esos sistemas, va a afectar a todos los sistemas y va a sobrevenir la muerte. Pero antes de llegar a esto, el organismo, el ser humano, da lugar a que ponen en juego varios mecanismos. Entre ellos, los mecanismos homeostáticos, los mecanismos renales, los mecanismos vasculares y los mecanismos hormonales, hormonales, perdón, que pretenden compensar alteraciones inducidas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, yo tengo una infección enteral con pérdida de agua de electrolitos, ¿no es cierto? Es lo que produce una diarrea. Luego, va a haber efectos nutricionales, ¿no es cierto? No solamente una infección enteral, va a producir, perdón, le pondremos este, quería poner puntero, ah, ya, acá está. Ya. Entonces, va a haber, al haber pérdida de agua y electrolitos, ¿qué va a pasar en el organismo? Va a haber contracción y aumento de osmolaridad del líquido extracelular. Y este, a su vez, va a producir una contracción del intracelular. A ver, asumamos nada más lo que está pasando. Disminuye el líquido, por lo tanto, la célula va a quedar comprometida. A nivel intracelular se va a deshidratar la célula, ¿no es cierto? Y esto va a provocar respuestas compensatorias que va a provocar hipernatremia, o sea, como compensación. Y, al final, ¿en qué va a quedar? Como una iso o hiponatremia. Asimismo, va a haber disminución del flujo de sangre. Y, por lo tanto, si hay poca sangre, el riñón va a estar, pues, hipofuncionante. Y esto, ¿en qué le va a producir una acidosis? También otros tejidos quedan alterados. Y, por lo tanto, va a haber un aumento del metabolismo anaerobio y una mayor producción de ácido láctico. Y, entre los efectos nutricionales, ¿qué va a pasar? Como no está comiendo el niño, está eliminando todo lo que tendría que absorberse. Entonces, va a haber una mala absorción intestinal transitoria, va a haber anorexia. Como va a haber mala absorción intestinal, va a haber procesos fermentativos que van a provocar fenómenos osmóticos y mayor producción de gas y de hidrógeno. Y, por lo tanto, aquí puede florecer lo que es un proceso infeccioso severo. Y, cuando no come en ayuno, va a haber aumento del catabolismo y, por lo tanto, pérdida de peso. Y aquí se puede producir el fenómeno de gluconeogénesis. Y va a haber aumento de cuerpos cetónicos y va a aumentar la acidosis. Entonces, en términos generales, ¿cómo va a estar el niño? Iso o hiponatrémico con acidosis, acidosis metabólica. ¿Cómo se manifiesta? Con respiración profunda y espaciada, que es distinta a la acidosis respiratoria, que es con respiración rápida y superficial. Bien, esta pérdida de agua y electrolitos, entre los electrolitos que va a perder son sodio, potasio, bicarbonato, va a producir una contracción del extracelular. Ya hemos dicho, y esto va a influir en el intracelular. Por lo tanto, al haber pérdida tanto de líquidos y electrolitos en el líquido extracelular y el intracelular, el agua y el sodio del intracelular salen al extracelular, queriendo compensar esa pérdida. ¿Ya? Y el potasio del intracelular sale también. ¿Y qué va a pasar? Hipopotasemia. Va a haber disminución de bicarbonato también por esta situación. Y por lo tanto, el sodio del extracelular tiende a ingresar adentro de la célula. Y por esa disminución de bicarbonato va a haber un aumento del hidrógeno en el extracelular. Y aquí, acá es donde se produce lo que es la acidos metabólica. Aumento de la respiración y aumento de la pérdida de agua. Ahora, cuando hay esta contracción del extracelular, produce una disminución del flujo de sangre y va a afectar al riñón. ¿Y en el riñón qué va a provocar? Una disminución de la tasa de filtración glomerular. Va a haber retención de sodio, de cloro y de agua, eliminación de potasio y bicarbonato. Va a haber disminución de la acidificación y un aumento inicial y luego disminución de la concentración renal. Y esto va a terminar en una isotonicidad o hipotonicidad. Y luego, continuamos con la contracción del extracelular. Va a haber sed. Y esta sed va a hacer que el niño quiera tomar harto líquido. ¿Ya? Pero si no logra, digamos, conseguir eso, la isotonicidad o hipotonicidad está en curso. Y cuando hay sed, va a actuar a nivel de la hipófisis posterior y va a haber un aumento de la hormona antidiurética. Y esto va a ir hacia el riñón para que no se elimine el líquido, ¿no? Para suspender la eliminación de orina. Y cuando hay afectación de las glándulas adrenales, va un aumento de la aldosterona, que también va a aumentar la influencia hacia el riñón. Bien, entonces, en conclusión, la deshidratación es la pérdida excesiva de líquidos gastrointestinales. Es una causa más frecuente de morbo y mortalidad en la infancia. Puede acompañarse de pérdida de electrolitos, como son el sodio, potasio, calcio. Y en términos generales ya hemos hablado de la acidosis metabólica. ¿Cuáles son las manifestaciones y cómo yo valoro las manifestaciones clínicas? Puedo clasificar esta pérdida de líquidos y electrolitos en tres. La pérdida leve, moderada y grave. ¿Qué tiene la leve? Pérdida del 5% del peso. ¿Cómo se llama en IEPI? EDA sin deshidratación. ¿Qué quiere decir? Que ha perdido 50 mililitros por kilo. Si, digamos, ese niño tenía 10 kilos, ha perdido 50, entonces ha perdido 500, 500 ml. De 10 kilos, 9,570. En la moderada, la pérdida es del 6 al 10 y ha perdido de 60 a 100 mililitros. ¿Cómo se llama? EDA con deshidratación. Cuando es grave, esto ya es grave, pérdida ya, más grave, más de 100 ml por litro. Y ha perdido en 10 kilos, por ejemplo, un litro ha perdido, porque ha tenido más de 10% de pérdida. Entonces volveremos a repasar hasta el 5, hasta el 10 y más del 10. Leve, moderada, grave. EDA sin deshidratación, pérdida de 50, con deshidratación de 60 a 100 y con deshidratación grave, más de 100. Esa es la forma de clasificar la diarrea. Para que nos guíe un poquito más, este cuadrito nos va a ayudar. Entonces, lo que acabamos de decir, leve, moderada, grave. ¿No? 5% hasta 10%, más del 10. ¿Cuáles son los signos clínicos más importantes que yo tengo que tomar en cuenta? ¿Ya? El estado general del paciente, sus globos oculares, los labios y mucosas, el signo del pliegue y la sepa. Cuando yo tengo pérdida del 5%, no hay ningún dato que me llame la atención. El único dato que yo voy a tener acá es el antecedente de que el niño está con diarrea. Nada más, nada más. El niño está bien. Pero para mí es importante clasificar al niño en esta etapa. ¿Por qué? Porque puede que yo he recibido al niño en el centro de salud y la mamá me dice, mi niño ha estado con diarrea todo el día, ha tenido 3, 4 veces. Lo reviso, todo está normalito en el niño. Y yo le digo, no le pasa nada, vaya a ser una señora, vuelva dentro de 2 días, le voy a decir a la mamá. Una jovencita, quizá adolescente, se va a la casa. Como el doctor le ha dicho, no tiene nada. Ella ni se ha percatado de los riesgos, ni le han dicho nada y se ha ido tranquila. Antes de llegar a la casa ha tenido 2 deposiciones y vuelve al hospital con choque hipovulémico. ¿Por qué? Porque yo no le expliqué y le dije, señor, está comenzando con diarrea y puede continuar. Y después se puede volver moderada y en el transcurso del camino puede llegar a grave y se puede morir. Entonces, para mí es importante que yo lo detecte en esta leve. Y aquí, si yo lo detecto, le voy a decir, señor, si su niño tiene diarrea, le vamos a hacer el plan A. Y ahorita les voy a decir cuál es el plan A. Bien, si hay, digamos, una deshidratación moderada que ha tenido más de 10% de pérdida, o hasta el 10%, perdón, del 6 al 10, quiere decir que ha perdido, si tiene 10 kilos, de 600 a 800 o un litro de agua. ¿Qué significa eso? Que el niño ya, su estado general ya es irritable. Sus globos oculares ya están hundidos. Los labios y la mucosa están, están pálidos y están secos. El signo del pliegue está presente, ¿ya? Y está más de 3 segundos dura y tiene mucha sed. Entonces, de estos 5, basta que haya 3 para que yo diga, es una EDA con deshidratación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Voy a hacer el plan B, que ahorita vamos a ver. Y bueno, digamos, ya no tuvimos la oportunidad de controlarlo en estos dos estadios, pero llega con esto. El niño ya viene letárgico, ya no tengo que revisarle ni mucosas, ni nada, porque el niño ya no llora, ya no tiene sed, está letárgico. Y me dice la mamá, ha tenido diarrea toda la noche, ya no, esta mañana más y estoy trayéndole. No, pues ya está en shock ese niño, porque ha tenido pérdida de más del 10%. Entonces, en este caso, voy a ver que tiene la piel fría, grisácea, su pulso está lento, tiene un estado de choque. En este caso, ya es una EDA con deshidratación grave y aquí ha perdido más de un litro. Si tenía 10 kilos, más de un litro ha perdido ese niño. Entonces, eso ya es. Entonces, ¿cuándo? Hemos dicho las consecuencias y hemos visto, lo vamos a volver a repetir. El tratamiento. ¿Cómo debe ser el tratamiento? Voy a cumplir estos cuatro objetivos para hacer el tratamiento de la deshidratación. Primero, voy a prevenir la deshidratación en caso de diarrea sin deshidratación. Eso en el primer caso, ¿no es cierto? Que el niño viene con el antecedente solamente de diarrea y no tiene ningún ciclo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a prevenir, ¿ya? Pero viene con el segundo caso, ya está deshidratado. Voy a corregir la deshidratación que ya está presente. El niño ya está. Le he hecho el tratamiento, le he hecho todo. Voy a mantener esa hidratación. Y finalmente, el cuarto punto, el cuarto objetivo es mantener la alimentación durante el manejo. Porque no solamente de agua vive el hombre, ¿no? También tengo que alimentarla. Entonces, le voy a empezar la alimentación precoz. Y en base a la determinación del grado que acabamos de ver, voy a seguir uno de los planos. El plan A, el plan B o el plan C. ¿Cómo voy a evaluar al paciente con diarrea y deshidratación? Primero, voy a preguntarle a la mamá. Y le voy a decir, señora, ¿su niño tiene diarrea? ¿Tiene deposiciones líquidas? ¿Está agüita su caquita? ¿Está vomitando? ¿Tiene sed? ¿Cómo está orinando? Le voy a preguntar. Y luego, voy a observarlo al niño. Voy a ver el estado general, sus ojos. Voy a ver las lágrimas. Voy a ver boca y la lengua, el signo del pliegue. Voy a explorar. Voy a ver su antropometría, signos vitales. Voy a ver su fontanelita. Y voy a clasificar luego. Voy a diagnosticar. Voy a decir sin deshidratación, con deshidratación y con deshidratación grave. Y voy a decidir o tratar con plan A, plan B o plan C. ¿No? Entonces, si es EDA sin deshidratación, ¿qué voy a hacer? Plan A. Si es EDA con deshidratación, plan B. Si es EDA con deshidratación severa, plan C. Ven, el primer caso. Enfermedad diarrea sin deshidratación. El niño está alerta, no tiene sed, bebe líquidos normalmente, sus mucositas están húmedas, cuando llora tiene lágrimas, su signo del pliegue no tiene. Entonces, aquí yo voy a seguir el plan A. ¿Para qué? Para prevenir la deshidratación. ¿Qué le voy a dar? La estancia materna. Cuando es un lugar alejado, probablemente yo le pueda dar suero, pero en este caso, normalmente no se da suero en el plan A. Voy a dar líquidos caseros. Si la mamá me dice, ay, le doy manzanillita y le doy dos vasos al día. Ah, señora, ahora le va a dar cuatro vasos. No, pero no va a querer, no importa. Usted no sé cómo, pero le dará cuatro vasos. No puede dejar de tomar agua. Tiene que tomar alto líquido. Ahora, si no quiere eso, le va a hacer maicena. Le va a hacer agua de arroz. Le va a hacer canela. O le puede hacer una manzanillita, una por día. No mucho, porque después se puede intoxicar también, ¿ya? Y luego su alimentación. Le voy a dar alimentación al niño, aunque no quiera. Yo le voy a insistir a darle la alimentación. Tengo que darle alimentación al pequeño. Eso es una de las cosas importantes. Y en base a qué alimentos. Voy a dar alimentos básicos. ¿Cuáles son los alimentos básicos? Alimentos básicos son agua de arroz, pollo, papa, zanahoria, ¿no? Con la sopita de pollo, con arrocito también le puedo hacer. Manzanita cocida. Le puedo dar plátano. Le puedo dar galletitas integrales o galletitas de agua. Voy a evitar darle gaseosas. Voy a evitar darle cítricos. Voy a evitar darle carne procesada. Voy a evitar darle carne, comida chatarra. La comida básica. ¿Por qué llamo comida básica? Porque está en base a aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Los 10 que conocemos. No voy a volverles a repetir. Esos alimentos están contenidos. En esos alimentos están contenidos los aminoácidos esenciales. Entonces, como ese intestino está dañado, voy a empezar con alimentos más suaves. ¿Ya? Entonces, el plan A. ¿Qué es? Es la prevención de la deshidratación. Y se produce el manejo en el hogar. Cuando es la diarrea sin deshidratación. Se basa en las tres reglas siguientes. Aumentar la ingesta de líquidos y seguir con la lactancia. Alimentación fraccionada. Cinco o más comidas al día, lo más precoz posible. Y enseñar a la madre los signos de alarma. ¿Cuáles son? Si no hay lágrimas o están disminuyendo, señora, ya tiene que tener cuidado. Ya no es una edad sin deshidratación. Si los ojos están empezando a hundirse, también ya hay que tener cuidado. Si las mucosas están secas, también. Si el niño ya está empezando a estar decaído, también. Y si el niño tiene sed. Ya no está, entonces, en la edad sin deshidratación. Ya está por deshidratarse ese niño. Y vamos a ver la deshidratación moderada. ¿Cómo se veía el niño? Miren al niño, los ojitos ya están hundidos. Miren la fontanela, está hundida. Su pielcita está seca. El niño, ¿cómo se vea? O bien un poquito, así medio decaído o irritable. Cuando le doy agua, bebe ávidamente. El llanto está sin lágrimas, ojitos secos. Y el signo del pliegue, que si yo lo toco acá, está positivo. ¿Qué le voy a dar? Plan B. ¿Cómo? ¿Para qué? Para combatir la deshidratación que está comenzando. Entonces, yo no lo puedo, digamos, mandar a la casa. Lo voy a hospitalizar momentáneamente en el hospital. Cuatro horas. Le voy a dar suero de rehidratación oral. Y le voy a dar, calculando, o 50 o 100, dependiendo de los kilos que tiene. Si tiene menos de 10 kilos, le voy a dar 50. Si tiene más de 10 kilos, le voy a dar 100. ¿No? En 4 a 6 horas. Y luego voy a reevaluar. ¿Para qué? Para ver si es plan A. Voy a continuar con el plan A que hemos visto. Y si no, voy a irme al plan C directamente. ¿No? Entonces, son esos dos caminos que tengo que seguir. Y el plan de tratamiento B, como les decía, cuando se conoce el peso de los niños, se da 50 o 100, lo que les decía. Cuando no se conoce, a libre demanda se puede dar. O sea, ¿qué significa eso? Que le puedo dar lo que el niño tolera, lo que el niño quiere. Voy a darle de tomar hasta que el niño se canse de tomar. El niño, cuando ya no quiere, lo va a rechazar. No se puede sobrehidratar con suero por vía oral. Por parenteral, sí. Y este es el cálculo de los líquidos que les decía. ¿Cuáles son las bases fisiológicas del suero? El suero favorece una absorción neta en el intestino delgado. ¿Por qué? Ya les decía, por la isosmolaridad. La absorción activa de la glucosa promueve la absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que el suero tiene una cantidad de glucosa que actúa como transportador activo del líquido. Actúa como un transportador que en su interior tiene el sodio. Y esto arrastra el agua. Y por lo tanto, todo el líquido que el niño toma es aprovechado por el niño. Hay una, se absorben todos los solutos. Yo le doy alimentos así en forma precoz. También son absorbidos los aminoácidos. Y luego, es segura y fisiológica a pesar de la elevada osmolaridad. Tiene una osmolaridad de 90. Pero, y el niño elimina de 50, 60 de sodio. Pero algunos, algunos detractores del suero de rehidratación dicen, ¿por qué le voy a dar tanto sodio? Mejor no le doy porque le puede producir insuficiencia renal. Pero los que han descubierto el suero dicen, si tengo un riñón bien funcionante, entonces el exceso se va a eliminar. Pero los chilenos han visto esto y han dicho, no, yo no quiero arriesgarme. Por lo tanto, voy a preparar un nuevo suero. Y los chilenos tienen sodio 70. Nosotros, lamentablemente, tenemos sodio 90. Pero alguno que otra también está llegando a alguna línea comercial, está sacando ya sodio 70. Entonces, hay que ver eso. En niños que nosotros tenemos cierto miedo o tienen daño renal, hay que darle sodio 70. El bicarbonato que tiene el suero favorece a disminuir la acidosis. Y el suero reemplaza la elevada pérdida de potasio. O sea, no necesito darle potasio aparte. El suero ya le me lo da todo. Y las pérdidas de potasio se pueden reemplazar en la rehidratación, también en la de mantenimiento. Entonces, ¿cómo se diluye? En un litro de agua hervida o potable, ¿no? Limpia, hervida y enfriada, ¿no? Y el niño, increíble, cómo revive con este suero. Es increíble. Cuando uno tiene experiencia, realmente es una maravilla. Y las bases de la terapia, se dice que es el invento del siglo. ¿No? El avance importante del siglo XX. Y es lo que les decía. Miren, el cloruro de sodio tiene 90 milios moles. El citrato tresódico, 10. Cloruro de potasio, 100. Y la glucosa tiene 20 gramos. Todo esto genera una osmolaridad de 311. Si tomamos en cuenta que el ser humano tiene una osmolaridad de 280, 320, entonces está en el rango de lo normal. Y, por lo tanto, este suero es isoosmolar con el plasma. ¿Ya? Cuando damos con bicarbonato es 330. Igual, no hay mucha la diferencia. No es mucho lo que... ¿Cuál es la técnica que la madre puede darle? Es sencilla. Si hay vómito, hay que esperar unos minutos. Podemos usar una hoja de control para ver los controles. Y suspendemos cuando ya no quiere el niño. Y cuando se pasa a la fase de mantenimiento, lo podemos observar. Y luego podemos hablar con la madre y podemos enseñarle. Y podemos darle suero a la madre para que se vaya a la casa. Y el tratamiento se realiza en dos etapas. La primera etapa para corregir el déficit. Y se da en cuatro o seis horas. Y luego tenemos una etapa de mantenimiento. Que se puede dar hasta las seis horas. Ahora, ¿qué pasa con la grave? En deshidratación grave, el niño ya está letárgico, hipotónico, inconsciente. Ya no despierta aunque se le quiera hacer despertar. Ya no bebe nada porque está inconsciente. Llanto tampoco y no llora. El signo del pliegue puede estar o no. Y las mucosas están muy secas. Entonces, ¿qué se hace? Se da el plan C. ¿Para qué sirve el plan C? Para corregir la deshidratación o el shock. ¿Cómo se da? Primera hora cincuenta. Segunda hora veinticinco. Tercera hora veinticinco. Entonces, sumamos cien. Cien kilos peso. Y si le voy a dar en tres horas, le voy a dar aproximadamente mil en tres horas. Con eso voy a reemplazar la pérdida que ha tenido también entre mil o más de mil. ¿No es cierto? Entonces, ese va a ser mi primer impulso o mi primer estímulo para que el niño recupere los líquidos perdidos. Aquí siempre he tenido yo conflictos con los residentes y algunos médicos, colegas, indicando de que le estoy dando mucho líquido y que puedo dañarle al niño. No, porque yo estoy reemplazando la pérdida nada más. No estoy dándole de más. Entonces, esto es lo que hay que entender. ¿No? Lo mismo. Esta es la solución Harman o la Statorringer, que también tiene la misma composición. Cloruro de sodio, cloruro de potasio, acetato monosódico, trihidrato y dextrose. Y se fijan, 331 milios moles. Tiene sodio, tiene potasio, tiene acetato monosódico trihidratado, ¿no? Y la dextrose que tiene esta osmolaridad. Y da una osmolaridad de 331. Como se da, ya les he dicho, 50 a la primera hora, 50 a las dos horas siguientes y puedo completar tres horas más, ¿no? Entonces, una y dos, tres, tres, seis horas. Lo mínimo que yo tengo que controlar son seis horas. Ahora, puede suceder que este niño, que le he hidratado, todo lo he puesto bien, tiene otro problema de base, de fondo. Un proceso infeccioso. A lo mejor una gastroenteritis infecciosa de tipo bacteriano. No es viral. Entonces, en ese caso, yo voy a terminar sus exámenes de laboratorio y voy a hacer tratamiento adicional, o sea, coadyuvante, ¿no? Y finalmente, para terminar, ¿qué pasa cuando tiene un niño hecho hipovolémico? ¿Puedo administrar líquidos? Si es sí, voy a hacer lo que acabo de decirles. Primera hora, segunda hora, tercera hora. Pero voy a evaluar al niño continuamente, ¿no? Si ya puede, después de estas tres horas beber, voy a iniciar el suero. Completo el esquema. Voy a quitar sus sueros todo y voy a corregir la deshidratación. Voy a observarlo por dos horitas más y voy a asegurar de que los padres se lo puedan llevar. Pero si no puedo administrar líquidos, podría hacer una osteoclisis, no hay experiencia en nuestro medio. Pero si lo puedo hacer, voy a hacerlo. Voy a iniciar la infusión de acuerdo a las recomendaciones que hay para la osteoclisis. No es muy conocido, nunca lo he hecho yo, eso personalmente les digo, pero está en la literatura que se puede hacer, en algunas zonas donde son inaccesibles. Luego, no puedo hacer la osteoclisis. Entonces, ¿puedo referirlo? Claro que sí, entonces me lo llevo a José Emburro, disculpen la expresión. Me lo llevo y preparando su herito y así por la boquita le voy a ir dando así cucharilla, cucharilla, ¿no? O a la mamá le voy a decir para que lo lleve en el camino y le dé. Ahora, no puedo referirlo, no puedo hacer nada con ese mi niño. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Será que tengo una sonda nasogástrica? Si tengo sonda nasogástrica, en caso de que vomite o se distienda, voy a usar la sonda nasogástrica y voy a tratar. Primero, para poner la sonda nasogástrica, voy a ver la barriga. Si está hinchadita, le coloco la sonda y voy a vaciar el estomaguito. Y le voy a lavar con solución de bicarbonatito. Le voy a poner media cucharillita para unos 30 cc y con eso le voy a lavar el estómago. Y si lo lavo y lo dejo ya vacío, le voy a empezar a dar una gota por kilo, digamos tiene 10 kilos, 10 gotitas le voy a dar por minuto y poquito a poco voy a ir aumentando. Si veo que al aumentar no pasa nada, no vomita, entonces le voy a seguir dando el suero hasta que ya no vomite, le quito y le voy a dar por la boquita. Pero si no puedo, no tengo sonda nasogástrica, entonces voy a nomás, no sé cómo, no sé qué haré, aunque sea patita, como los araucanos, no sé cómo se llaman en México. Lo voy a llevar en el hombro y me lo voy a llevar a ese niño, porque si no hago eso, ese niño se me muere. Y en el camino le tendré que dar suero oral y enseñar cómo darlo con jeringa en el camino. ¿Ya? Y aparte de todo, ya hemos hablado de esto, las medidas preventivas. Una de las más importantes es la lactancia materna. De eso no hay vuelta que daríamos tenido el tema de lactancia. Luego, una nutrición adecuada, sana, con alimento y fruta adecuada. Agua limpia, si no es agua hervida, agua potable y agua tratada. Lavado de manos, el lavado de manos es fundamental, no solo para la diarrea, para la pandemia también. Ojalá pudiésemos enseñar a nuestra población a uso adecuado de letrinas. Las vacunas en los niños tienen que tener su esquema completo. Quieramos o no, la vacuna protege. Ayer yo he visto una información, una noticia en el informativo. En Israel, 45% de la población está vacunada y han botado los barbijos. ¿Qué es eso que la vacuna les está protegiendo por la pandemia? Entonces, los niños son los que más protegidos están con las vacunas. Hay tanta información al revés. Nosotros como médicos tenemos que preconizar y fomentar la vacunación. Y lo más importante, educar a la madre. La madre es nuestro agente de cambio. Es nuestro agente de nuestra ayuda para el manejo del niño. Esto es sumamente importante. Entonces, en la prevención, ¿qué es lo que necesitamos? Mejorar la salud y la educación con una nutrición adecuada y una lactancia materna adecuada. Tener ambientes seguros, vivienda, agua potable, higiene ambiental para un municipio saludable. Para que tengamos un lugar accesible, adecuado y saludable para nuestro niño. ¿Ya? Muchas gracias. Y si ojalá haya, si hay alguna pregunta, pues estoy, acá estamos. No les puedo creer. De 200 alumnos, 14 han estado presentes. Hola. 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 ¿No me escucha? Sí, escucho, doctora. Ay, escucho, doctora. Les decía, ¿qué les parece? De 200 alumnos, 14 han estado presentes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Espero que hayan logrado entender mucha información que les he dado en tan poco tiempo. He tratado de correr lo más posible. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Dos cosas. O han entendido tan bien que no necesitan preguntar, o no han entendido nada. ¿Se ha entendido, doctora? ¿Sí? Sí. Qué bueno. Me alegro. Porque este es un tema que a mí me fascina, me encanta. Espero que lo hayan entendido. Muy bien. Entonces, continúo con mi maratón para mi clase de práctica. Entonces, conmigo hasta el internado. Hasta cuando ya estén en el internado nos vemos. Ya no tenemos más clases conmigo. ¿Ya? Que les vaya bien, chicos. Continúen cuidándose. No bajen la guardia, por favor. ¿Ya? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Adiós, adiós. A usted también, doctora. Gracias. Gracias, doctora. 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 Gracias.